Bueno, aquí Tremora con cola román gaseosa Este es mi nombre perfecto El patrullo, como salía antes, salía Juan, Pedro, incluso vimos eso todo, comiendo y el otro dice, no, ¿cómo que pica si nabas las manos? Entonces tú lo sabes, tú lo sabes, no te acuerdas de un técnico, cuando David tenía hambre y yo me voy a comer el alegalismo, la gente no me va a comer Pero cuando venían en ese entonces de la costa, pues no comían nariz de huevo, como nosotros Aquí seis horas con mi hermano, aquí, seis horas aquí me van a hablar, hablando que junto aquí, qué bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición, la costa aquí hermano, aquí estamos con el maré, Arepa, Arepa de huevo, el rey, buena rey Histórico, historia, historia, historia Es que es porque para la sanada de la historia lo ve la que se ve en la historia es que a esta historia no es historia esto es historia Sí, 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 yo voy a estar con todo. Entonces, ¿qué es lo que se acondía al Mohavana? Esto se llama al Mohavana. Ya paríamos de piso, ¿no? ¿Cuántas horas de viaje aquí? Seis horas. Seis horas aquí, hermano, aquí, por ahí, aquí montado aquí en el bus aquí. Seis horas. Una hora por ahí. Falta cinco horas. Así que vamos comiendo que al Mohavana. No, por Cristo. Ahí está, por ustedes, la mojavana, pues. La mojavana campeche, campechana. 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 ¿Es más de Frank? Ajá. Hay que compartirlo así, hermano. Buenas. Estos son sabores. 차�én nos Assistant. Ay, corteño. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Estos sonidos. Ha, ha, ha. Oh. Ya. Ya. Punto. 1 hora por ahí, faltan 5 horas, así que estamos comiendo que aquí estamos con la Mujavana, la Mujavana, de la Mujavana, la Mujavana, el Mujavana Valdez, el Mujavana Valdez ex-eden, aquí estamos inundando Marepa de huevo. Marepa de huevo. Marepa Maden, Costa Caribe colombiana. Bueno. Entonces, 6 horas de viaje aquí. Pero aquí, no nos deja morir de hambre. Cada minuto de tuve al fin con algo. Wow. Cada minuto alguien se sube a ofrecernos algo. La gracia de Cristo. Amén. Wow. Aquí vamos con la hermana. La que nos invitó. La que dio su sobra la cara. Aquí va la hermana. Aquí va la hermana. Vamos a salir de la casa. A ver. Para el servicio. El servicio, así que no. Que sean todos ustedes pues. Tengan una oración. Estamos en Tierra Alta, Colombia, Sudamérica. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Eres un malo, grande Señor Jesucristo Vengo, aquí no hay internet! ¿Viva que lo que pasa es esto, no obstante que el seminario es gratis? No obstante que se ven las manifestaciones ¡Bero es que el diablo vino a bendecir el diablo vino a untar, matar y destruir eso dice la palabra de Dios hermanos este ministerio no lo para nadie esto no hay poder de las tinieblas que vaya a venguar la fuerza de Jesucristo los mismos demonios en las liberaciones dicen los odios ustedes están enseñándole a la gente la verdad ustedes les están diciendo como ser libres y vemos el poder de Dios actuando de una manera sobrenatural entonces cuando nosotros empezamos a buscar de Jesucristo y tomamos la decisión porque la vida es de decisiones hermanos tu decisión hará que te vayas para el reino de los cielos y la decisión negativa hará que una persona o un alma se pierda ¿por qué? porque no recibió a Jesús porque no quiso seguirlo la palabra es clara del cronio del reino del 19 nos dice al cielo y la tierra de nuestro por testigo junto a ti que te voy a escoger entre la bendición la maldición entre la vida y la muerte y nosotros somos quienes lo escogemos entonces hermanos la verdad los invito la verdad los invito a ingresar a las escuelas de formación del ministerio por usted por su familia por sus hijos por su generación ¿qué le vas a dejar a tu descendencia? cuando la palabra de Dios dice que las maldiciones siguen a los padres y a los hijos hasta la tercera y décima generación no la vas a cortar tú siendo el sacerdote de la casa tú tienes una responsabilidad de Jesucristo y mira aquí está Jesucristo está yendo a un ministerio que te va a garantizar Dios eterna aquí no estamos hablando de un cuento que vas a montar una empresa o que vas a montar una almacén o una zapatería aquí estamos hablando de la eternidad hermano y estamos hablando de un ministerio que te va a servir a ti y que el diablo te va a obedecer en las liberaciones ellos dicen me tengo que ir cuando ustedes se entregan a ese rey yo no puedo él los protege ¿qué más queremos hermanos? nosotros tenemos un diamante bruto que no lo hemos tallado lo tenemos y no lo utilizamos tenemos el poder de Dios pero ¿qué pasa? el poder de las tibieblas trata de minguar trata de impedir que tú seas libre y puedas echar adelante entonces esto más que mi presentación es mi exhortación ahorita por la misericordia de Jesucristo porque ni siquiera con el pastor Roger habíamos pensado que íbamos a hacer algo tan bonito pues pensábamos en una reunión ministerial donde nos reuniéramos con los alumnos del ministerio con los maestros pero ya vamos a tener en Barranquilla y también están invitados una reunión donde van a estar los directores de Italia República Dominicana va a estar Venezuela como 10 pastores o sea Jesucristo organiza todo nosotros tenemos que tener solo la disposición del corazón el único que no te falla es Jesucristo no te montes en el bus que no te lleva al destino Satanás no va a querer que vivas con una familia bendita con unos hijos bendecidos profesionales exiposos no y te va a querer como dicen los mismos demonios te va a querer sacar de circulación te va a querer volar la cabeza y que no llegues para donde nosotros vamos que está en el reino de los cielos entonces hermanos los invito no coman de cuento que yo no comí de cuento y aquí estoy parado no obstante que tengo una actividad que yo desarrollo en un grupo empresarial en Barranquilla el grupo empresarial son mil empleados de esa organización entro 7 de la mañana salgo a las 6 de la tarde de trabajar en lo secular y la noche es poca para hacer la obra de Jesucristo y le dije a mi reino voy a seguir y a Satanás conmigo no va a poder porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo y el día que Jesucristo venga por su iglesia estamos creando una escuela o estamos haciendo una liberación pero nos va a encontrar trabajando para la obra de Jesucristo necesitamos gente con pasión gente con decisión en el reino de los cielos no podemos tener término medio porque Satanás nos devora como decimos tenemos que tener decisión y es un regalo muy grande es una bendición muy grande y estaba aquí en bendición para Jesucristo quien le plació que el director del ministerio estuviera acompañándonos de primera mano llevándoles ese mensaje hermoso de sanidad muchos países del mundo quisieran tener al pastor Roger enseñándole liberación en su iglesia ustedes son escogidos de Jesucristo no den la espalda al ministerio no hagan lo que hace Satanás hagan lo que el rey de reyes quiere de ustedes que aprendan liberación y que como dijo el pastor después la gente lo queja en esta iglesia porque vean las manifestaciones de Dios como la vamos a ver en la administración de liberación bueno y para adelante para atrás y la peinada amén gracias que te pasó que te pasó que te pasó ¿cómo estás? un beso a vomitar y un demonio de ira de mi vida desgraciado puede ir pues soy libre porque mi hogar no estaba emocionando las cosas piernas le pido perdón a mi esposa ahí está número de ira y deduco que se no de vuelta al primero lo antes por su bien para la esposa ves que el asunto no es el joven que la persona quiera hacerlo sino de modo que están de ira ahí lo casi que la persona todo de ira a mi esposa a mi esposa que es mi esposa a mi esposa a mi esposa a mi esposa dedica porque yo creo que no va a estar amén esto es el esposo es el troco con el cristo eso ok el troco con el cristo es el socio la remuncilación si yo le venía orando a Dios pastor mi esposa hace rato cuando comencé el ministerio de cristo libera él no quería que yo asistiera a las clases yo le decía a mi hermana que a veces él me ponía dificultades con trampa porque no me dejaba venir a las clases y yo siempre trataba de hacerle la comida a todos a profesionar las cosas para que algún día él le diera las ganas de venir a conocer lo que el señor tiene para nosotros cada día y lloraba y le pedía a Dios señor tú eres el que puede aunque en la labor de empleo siempre la oración recueltamente y yo leo el libro el manual porque no sabe él yo le leía el manual y le decía doctor libera de tantas cosas porque yo necesito saber con qué esposo tengo que hacer yo necesito saber quién es el que nos va a llevar de quejita necesito una columna para que guía a mis hijos igual también a mis hermanos somos una pareja que nos gusta salir a predicar y a través a veces cuando yo quería ir a salir a predicar agarraba ir a hacer cosas me entregaba las cosas a la mesa y un día salió con ganas de darme con su chico y con él en la sangre de Cristo y a mí me dio risa porque ver como el diablo trabaja en las personas yo dije en el nombre de Jesucristo te sujeta y en el nombre de Jesús algún día te vas a tener que salir del cuento de mi esposa y hoy tengo la respuesta que Cristo dice reina por los hijos de los hijos hermanos todos los oyentes que me estén escuchando creerle a Cristo es verdadero y amar a Dios no tiene no tengo ni palabra para agradecer el tanto que Dios ha hecho que Dios me bendiga y que haga el discurso cada vez que me den el escrito libera gloria un aplauso a Dios vive tremendo el demonio que yo tenía las manos pues las manos se matizaban y empecé a renunciar y ya pues quedé un poco sin fuerza pero empecé a renunciar y ya las manos las tengo las tenía demasiado y empecé a renunciar y libre gracias a Dios gloria gracias a Dios gracias a Dios pasos a Jesucristo bien gracias a Dios estamos en tierra alta Córdoba Colombia Sudamericana gracias hermanos Dios bendiga todo y que se fue un tanto de personal igual pues quiero seguirle diciendo que ánimo entren a la escuela vamos a limpiar vamos a prepararnos vamos a entrenarnos y vamos a hacer la obra de Dios porque al ustedes estar libres y san se siente con mucha libertad para ir alcanzar a otros entonces muchas gracias a ustedes Dios les bendiga y quiero darle gracias porque ya esta es la última la última conferencia aquí se hace cierre y agradecerle a todos nuestros hermanos que nos apoyaron para esta actividad agradecerle a mi hermana Miriam por todo el esfuerzo la disposición que tuvo a todos hermanos de la escuela que de una u otra forma nos apoyaron darle las gracias a la iglesia en general a los ancianos darle gracias al pastor por su apoyo por su respaldo y gracias a ustedes porque pues con su asistencia también nos apoyaron amén entonces yo lo espero vamos ánimo hacia adelante como decía mi hermano para atrás para atrás ni la peinada amén para atrás ni la peinada vamos a avanzar la bendita del señor está cerca y Dios mire que su iglesia permanezca firme y en santidad en obediencia a la palabra y haciendo la obra del Señor el Señor Jesucristo entonces para en este momento quiero pedirle a a todos los hermanos de la escuela nos vamos a quedar un momento vamos a hablar con nuestro directo eh un diario para todos los de la escuela entonces eh no me queda más que les decir a todos los hermanos que que llegaron y que yo les bendiga que Dios les guarde y le lleve con paz a sus hogares amén amén Dios les bendiga y nos vemos en la nación del señor con volvidad es un malo ante el Señor Dios mi hermano la lucha que viene y sobra y sobra y sobra y sobra y sobra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!